Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores Músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores Tierra donde el gallo canta arropado de cundiamores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Yo soy de donde el cizante canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Y de allí salí para el mundo entero Llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz Mi orgullo siempre ha sido mi bandera Yo vengo de donde el cizante canta en el monte sus melodías Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Mi corazón se estremece Cuando a mi tierra le canto Bella isla del encanto Entre las olas se mece Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Tierra ruta de mis amores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Esta es la música mía La música de mi abuelo Resonancia de este suelo Cantar de la serranía Y con amor y alegría Y con amor y alegría Hago mis versos mejores Igual que los robadores Que lanzan su desafío Dependiendo lo que es mío Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Puerto Rico, tierra mía En ti me estoy inspirando Y aquí juntito en familia Mira, te seguimos celebrando Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Mi terruño es pequeñito Tierra santa, tierra bella Quiero tanto a mi borinque Que hasta moriría por ella Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores